Enquitas. Las fotografían unos muchachos mayores que nosotros, junto al monumento a las glorias navales. Y lo que más les llama la atención es don Zarate, el fotógrafo, venido de Vina con su máquina de cajón. Entre varios las vamos cercando. El revelado de la foto hecha por Zarate, se demora entre los líquidos mágicos de un tarro ennegrecido por el tiempo. Al viejo, que de joven trabajó en Chukicamata y aprendió inglés con los gringos, parece que le han fallado los reactivos. Ahora advertimos que don Zarate ha colgado las fotos con perros de madera, de esos que sirven para colgar la ropa. Las negras se interesan más y más en el procedimiento y parlotean en inglés. Sí, vienen de Nueva Orleans, y algunas, las más listas, han aprendido a decir Falfaraíso, Sudamérica. Ahora ellas se arremolinan junto al viejo, quieren verse en las fotos en descolorido blanco y negro, como de película antigua. Cuando poco a poco se van descubriendo en esas placas borrosas, las muchachas rompen a reír y a carcajadas. Por los ojos dan fe de su alma. No led me. Dice una bajita vestido de rojo. Led me. Y saca de su bolso una cámara moderna. Al advertir que lo van a fotografiar, Zarate pone cara de circunstancia. Una de sus manos envejecidas la coloca sobre su máquina de cajón. Así está bien, como se pide. Un poco posero el fotógrafo, no más. Una negra pletórica de entusiasmo, invita a Zarate a irse a viajar a Nueva Orleans, con ella. En calidad de souvenir, también, iría ese interesante cajón de largas patas. Pero Don Zarate no abandona toda cordura. Aspira el aire que ha respirado desde hace 60 años y dice en correcto Chukicamato. Next time. Casi nos atropella un pequeño bus que pertenece al barco, al Alcatraz. Son parejas de viejos norteamericanos, que darán la vuelta al mundo con nuestras amigas, las encantadoras negritas. De repente siento que alguien me agarra del brazo. Es Don Narciso. Este sí que es acontecimiento. De Nueva Or, Leanza Valparaíso. ¿Qué te parece? Vámonos a tomar chocolate caliente, Moncho. Caminamos por unas callejuelas sucias, bares, ina, risquerías. Hay borrachos y mujeres extrañas que fuman de manera más extraña todavía. Pero al nada lo arredra Don Narciso. Es hombre de energía. Al llegar a una plazoleta, entramos a algo que no tiene nombre conocido. Nos sentamos y él pide dos tazones de chocolate con churros. Ahora conocerás lo que es bueno. De las negras de Nueva Orleans al chocolate a la espanola espeso. La última vez, lo tomé en Alcalá de Henares. A ese sucucho, el carácter se lo dan las sillas más incómodas del mundo. Y unas mesas de madera gruesa, sobre las cuales una veterana muy limpia extiende un mantel de hule. Junto a la puerta que da al WC hay un hombrecito que lee, absorto, la vida comienza a los 40. Don Narciso lo mira un momento. Después dice. Ese tío envejece mientras lee. Es que la gente lee cada estupidez. La conversación se refiere a las negras. Don Narciso afirma que entre las razas inferiores, Hitler colocó a los negros, a los gitanos y a los judíos. Yo iba por los aliados, admiraba a los ingleses en su hora peor la de los bombardeos de Londres. Y también me gustaba Stalin, el conductor del pueblo ruso. Pero desde la segunda guerra, la cosa se descompuso. Mayor en número fue la gente asesinada por Hitler y por Stalin, me parece, que la muerta en combate. Desde entonces reinan el odio y la venganza. Así es todavía. Puede ser cierto, Don Narciso. Antes yo pensaba que la culpa de todo la tuvo Hitler. Pero Stalin. Quizás si las cosas, hijo, pudieron haberse arreglado de manera más diplomática. Un matrimonio político, por ejemplo, como se hacía antes. Suponte el matrimonio de Stalin con la reina Guillermina de Holanda. J, pobre reina. Exclamo, sorprendido por la extraña solución. Ahora la veterana coloca las tazas con el chocolate hirviente. Don Narciso parece reconfortado cuando hunde la cucharilla hasta el fondo del apetitoso contenido. A las mujeres afirma de lo más convencido. Les gustan los despotas. Y Stalin era de vida ordenada, no se le conocieron amantes. Además, tenía otra ventaja adicional. Cocinaba los platos típicos de su natal Georgia. Pero ella era una reina. La reina Guillermina. A las reinas les gustan los plebeyos. Y a ellos les atraen terriblemente las reinas. Esto no viene al caso, hijo Sorbella prueba con un ademán el chocolate. Pero si mal no recuerdo, refiriéndose a la atracción que sienten los plebeyos por las aristócratas, Balzat dijo que para ningún plebeyo una marquesa tiene más de 30 años. Ahora puede saborear el chocolate espeso. Está como se pide. Lo pruebo y me parece muy rico, reconfortante en la tarde helada. El chocolate a la espanola hay que tomarlo con un espanol para que lo lave como se merece y, además, se lo explique a uno. Bettina Egoete. Amigo mío, estoy sola. Todo duerme. En cuanto a mí, el pensar que estaba contigo hace algún tiempo, me tiene desvelada. Quizá, Egoete, aquel encuentro fue el acontecimiento más grande de mi vida. Quizás fue el momento más hermoso. Si, otros días más hermosos se me ofrecieran, los rechayaía. Y tuve que partir después del último beso. Yo que creí permanecer eternamente pendiendo de tus labios, y al pasar por las avenidas, bajo los árboles en que juntos paseamos, pensaba detenerme en cada tronco. ¿Quién podrá arrebatarme este recuerdo? Y puesto que lo poseo, ¿qué he perdido? Amigo mío, tengo todavía todo lo que he poseído, y donde quiera que vaya, la felicidad es mi patria. Egoete a Bettina. Puesto que con tanto calor exaltas el poder creador del poeta, creo que leerás con placer una serie de poemas que va aumentando en las horas propicias. Egoete. Estás enamorado, es verdad. Pero solamente de las heroínas de tus novelas, esto es lo que te hace tan frío respecto a mí. Guay, tú tienes un gusto singular acerca del valor de las mujeres. La Carlota de Werther no me ha parecido jamás edificante. Si hubiese estado yo allí, Werther no se habría levantado la tapa de los sesos y Carlota hubiera sido bonitamente burlada al ver cómo sabía yo consolarlos. Todas las mujeres que aparecen en Willhelm Meister me repugnan. Me había imaginado que tú me hubieras amado tan pronto como me hubieras conocido, hoy que ya soy mejor y más amable que todo el comité femenina de tus novelas. Verdaderamente, no es mucho decir. ¿No soy yo más amable que todas ellas? ¿No soy yo la abeja que va volando y que te trae el néctar de cada flor? ¿Y los besos que te doy, crees tú que han brotado buenamente, como las cerezas en el árbol? Doblemos la hoja. No sufras porque haya llamado inútilmente a tu puerta. Acógeme en la intimidad de tu ser. Adiós. No soy de color de rosa para ti, porque me has escrito por medio de tu secretario. Poca cosa es necesaria entre nosotros, pero no la indiferencia. La indiferencia evapora la sal volátil de la inteligencia uve ahuyenta el amor. Escríbeme enseguida y repara tu falta. Goeta Betina. No hay medio de esquivar tus reproches, querida Betina. No hay más que confesar la falta. Los cirianes. El domingo me levanto más temprano para asistir con Antonio a la misa del padre Enrique. Cuando entramos a la iglesia de Renaca, ésta se halla repleta. Me gusta que sea así, me gusta estar una vez, al menos, entre la gente que madruga. Porque no es tan fácil salirse de las sábanas cuando todos se hayan enredados en ellas. Detrás del altar y vuelto hacia nosotros, el padre Enrique se ve demacrado. Ahora se dirige a sus fieles que son miles, con una voz que apenas se escucha. Los intentos para amplificar esa voz mediante un micrófono que realiza un senor mayor, echan a perder más la audición y el maldito micrófono emite pitos agudos, inaguantables. Por eso, y para oír de alguna manera el mensaje del padre Enrique, el senor termina desconectando toda la instalación. Al padre le pasa algo raro. Sin embargo, la fuerza de su espiritualidad es tanta que, como un imán, nos atrae a todos. Y no falta el iluso que pretende oírlo a través de las puertas abiertas, desde afuera. No sé si el padre se da cuenta de lo que ocurre apenas logra emitir la palabra revelada. Pienso que, por ser la palabra de Dios, su patético esfuerzo vale la pena. Ahora se queda observándonos a través de sus anteojos que me recuerdan las clases de filosofía. Pareciera que desea juntar fuerza. Pero todo queda en nada. Entonces permanece, como un búho bueno contemplándonos. Nos mira a cada uno. Ahora te mira a ti y ahora me mifa a mí dice Antonio. Llegada la comunión, nosotros no nos acercamos, pero se hace una larga cola para llegar hasta el altar. Y aparece un sacerdote que le ayuda al padre Enrique, desde ahí, hasta el término de la misa. Otra vez he llegado por la noche a casa, cuando la tía se halla en el lavaplatos con los cubiertos y la loza. La miro a través de la ventana del primer piso. Realiza su trabajo bajo una luz desvaída. Es que las ampolletas de la Lía dan un ambiente de tristeza a esa habitación, recuerdan la cuenta mensual. Ella se ha puesto un delantal de florcitas naranjas, y se halla ensimismada en esa actitud solemne que la posee a la hora del lavaplatos. Jamás se me ha quebrado una taza ha dicho con orgullo. Un rato después que yo, llega Laurencio a casa. Viene con un ojo en tinta, pero no me animo a preguntarle la causa, nada. Tía Raquelina cierra las dos llaves del lavaplatos. Hace un esfuerzo para simular hallarse tranquila. Le dice a mi primo. Ven, hijo, te voy a curar. Se lo lleva al vano. En otra onda.